Hola amores, bienvenidos a un nuevo vlog Antes de empezar el vlog os quería enseñar unas prendas que me había llegado Exactamente 3 bikinis y un mono largo que me encanta De la página Piat Sisi Que es una página que está llena de ropa veraniega, de bikinis, de bañadores Entonces estuve hablando con ellos y escogí 4 prendas para poder enseñaros en este vídeo Y para que podáis ir a su página y ver todo lo que tienen Lo que sí, hay 2 prendas que por ejemplo ya se han agotado Y no tengo la foto para poner como queda, pero hay otras que sí puedo Pero bueno, igualmente me lo vais a ver a mí misma Así que vamos a empezar Recordad que en la cajita de información os dejaré los links de las prendas y de la página Es importante que sepáis que si en esta página compráis 3 prendas, 3 bikinis Que ya os van a regalar otro gratis Eso sí, es de tiempo limitado, no sé cuándo acaba esta oferta Pero era importante que lo supiera y por si compráis que os van a regalar uno Os voy a empezar a enseñar lo que me ha llegado Y os tengo que decir que en estas bolsitas también son reutilizables Son pequeñitas y como veis aquí pone la marca Y son de estas que se abren por arriba Se cierran y las podéis reutilizar Lo primero que os voy a enseñar es un bikini Que de este creo que ya no tengo foto porque creo que este está agotado Pero os lo quería enseñar La parte de abajo me llama muchísimo la atención Porque yo decía, no me gusta mucho porque me parece un poco infantil Este estampado que es como con flores, como con cisnes, como tipo agua, no sé Y no me gusta mucho la combinación Bueno, podéis verlo aquí como es Es braga alta también, todos son braga alta creo Pero bueno, es en color blanco Y como veis tiene unos estampados de flores, tiene cactus, tiene flamencos Tiene ahí como un estampado que digo, no me gusta pero me lo he probado Y la verdad es que tengo que decir que sí que me ha gustado Luego la parte de arriba es, me recuerda a tipo flamenco, no sé por qué Porque tiene esos volantitos ahí arriba que no sé si los podréis captar bien Y esto sí, hay que tener una agilidad para poner esto Porque yo no sé abrocharme por detrás sola Que se pone así por aquí Y con las dos cuerditas que tenéis aquí Lo abrocháis atrás, viene de sobra O sea que os va a valer sí o sí Ah, también me he pedido la talla S en todos los bañadores Y me ha gustado mucho Lo único que sí que me ha costado un poco ponérmelo Porque yo soy muy torpe para ponérmelo por detrás sola Primero me lo he puesto por delante y luego lo he echado hacia atrás Está bastante bonito Y este es en blanco y os lo voy a enseñar El segundo es un bañador negro entero Y yo siempre he dicho que los bañadores no me gustan Porque no sé, como digo, los doy infantiles Pero efectivamente son cosas mías raras Porque yo la vi un montón A las mujeres le vi muchísimos bañadores enteros puestos Y digo, joe, cómo le queda Y yo siento como que a mí eso me queda mal Pero vais a ver cómo me queda Quiero decir que es la primera vez que he tenido uno Y mirad, es así, en color negro Aquí por delante tiene como un tipo de cruces Me encanta la tela La verdad es que es súper suave Me gusta muchísimo Las copas sí que siento que tal vez son un poco como muy hacia delante Y al no tener tanto pecho Como que no te queda muy ajustado Y parece como que se te va a ir Era mi sensación cuando me lo he probado Pero eso sí me parece elegante Y precioso Y súper cómodo Nunca había probado un bañador Y la verdad es que esta primera vez me ha gustado mucho Porque creo que me ha quedado bien Así que este me ha gustado un montón El siguiente que os voy a enseñar Creo que es mi favorito Me gusta muchísimo el color, la tela Todo Este sí tengo foto que os lo voy a dejar Y este sí que está disponible El bañador también está disponible todavía Y mirad Es tipo Se coloca como tipo top Es algo que me gusta bastante Que es así Que no tiene copas Pero tiene su rellenito por debajo Para que no se vea nada Y este es de abrochar de clip No es de nudo Tiene aquí las dos cositas Que hacéis así Y ya está abrochado Este me parece súper cómodo Y bonito Tiene su color así tipo Como rosita oscuro Como rojizo morado No sé Me gusta muchísimo Y me ha sido súper cómodo Esta braguita Es exactamente igual Que la parte de arriba No tienen estampado Es que yo soy muy de bikinis simples Lo que sí tiene Alos laterales Es esto Que es como La tela de delante Del sujetador Que es así como arrugadito Que me gusta muchísimo Como que no sé Te hace el cuerpo súper bonito Y esta braga también es alta Pero no es tanto como la otra Pero sí Hay que decir Que me ha gustado muchísimo Yo creo que este es mi favorito Y por último Tenemos un mono Que lo podéis ver Aquí la tela Que es tipo así Floral En blanco Y negro Y me ha gustado mucho Como que Como me queda Es súper cómodo Muy aireado Y luego abajo en las piernas Tiene unos huecos Súper rarísimos Que yo me lo eché un poco Al tuntún Para el vídeo Me he hecho un nudito ahí Para que lo veáis Más o menos como queda Y ya está Pero esto si lo haces Un nudito O un lacito bien arreglado Queda precioso La verdad es que me gusta mucho Porque es súper cómodo Y esto es todo lo que he pedido en la página Así que recordad que voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información Voy de camino al chino Mirar esta nueva mascarilla que tengo Que tiene aquí un filtro Y está bastante bien Y es más cómoda que las otras No asfixia tanto Y bueno Mora está por ahí Sí, 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 sí ¿Nos vamos? Sí, 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 sí ¿Nos vamos de paseo? Bajamos Venga vamos a andar Ya son las 9 y 20 de la noche Y estoy haciendo para Mora para cenar unas albóndigas Con patatas y con zanahoria Ahora estoy friendo las albóndigas Acabo de cortar la zanahoria Y estoy cortando las patatas Aquí tengo las patatas cortadas Y la zanahoria Y ahí tengo albóndigas Buenos días Me acaba de despertar Ahora son las 11 de la mañana Y Mora también Está aquí conmigo jugando con una botella Que no sé, creo que está cerrada, ¿no? Está cerrada la botella, amor Sí Mirad que pelos tiene No sé, como me voy a despertar ahora mismo Ya me están empezando a salir otra vez Estas calenturas en los labios No sé por qué Me duelen bastante Me cuesta mucho moverlos Porque Ya que esto como que No sé, como que me queda crujiente ahí ¿Qué hace mami? Vamos a ir a levantarnos ahora A hacerle desayunar a Mora Porque yo no suelo desayunar Hoy no me apetece No tengo hambre Y es que No sé, el tiempo está como las cabras Ayer hizo un frío increíble Llovió un montón Ahora he abierto la ventana Y parece que No hace mucho Mal día En plan como que hace sol Pero no lo sé Porque el tiempo está como una cabra Hoy creo que es ¿Jueves? Creo que sí O Hoy es sábado No me acuerdo Ah, no, creo que hoy es sábado ¿Ya es sábado? Ah, pues sí Creo que sí Y no sé Querían intentar hacer a Mora Un tipo de desayuno raro Porque había visto por internet Como unos tipos Tortitas Rarísimos En plan Con avena Huevo Harina Y poca cosa más Entonces quería ver Si se la podía hacer Pero no sé si a ella le va a gustar Porque nunca se las he dado Y ahora Cuando me levante Se lo voy a intentar hacer Para desayunar Hoy voy a irse a pasar Un ratito de mañana Conmigo Porque ya que he grabado Lo anterior de ayer Hoy quiero que estéis Como toda la mañana Conmigo Hasta que sea la hora De comer y ya cortar el vídeo Para poder Editarlo y subirlo Justo hoy Así que Ahora me voy a levantar Y vamos a hacer El desayuno Bueno, ahora tengo que ir A por un pañal para Mora Para cambiárselo ¿No te bajas el suelo tan pronto? Te tengo que peinar, amor De verdad que se levanta Con unos pelos Increíbles Bueno, yo también, ¿no? Pero es que ella se me ha como Lo que me ha rizado A ver, cuidado Que te parto la culo Porque te puedes hacer pupa ¿Eh? ¿Quieres dejar el tete? A Mora la voy a llevar Al otro cuarto En lo que yo hago el desayuno Porque en mi casa En mi habitación Tengo muchísimas cosas Sobre todo la mesilla Y es que todo lo coge O sea, no puede estar Sin coger nada Es imposible para ella Entonces voy a intentar Llevarla Al otro cuarto Para que esté jugando Con su juguete En lo que yo le hago El desayuno Bueno, ahora la dejo En este cuarto Y voy a hacerle El desayuno Ahora voy a hacer Voy a hacer un tipo Animalito Dibujo animado Así para la Como el pancake O lo que sea Esto que no me sale bien La primera vez que lo hago Y lo voy a hacer La forma de los ojos De las orejas Y todo eso Con frutita Que tengo ahí un montón Que compré ayer Y así a ver si se lo puede comer todo Y así a ver si se lo puede comer todo Lo comemos una orejita ahora Es como una oreja A mí me apetece mucho hacerme de comer arroz amarillo con salchichas frescas Que hace que no me lo hago un montón Yo creo que era más como de un mes No sé Pero me apetece muchísimo hacérmelo hoy Así que ya voy a empezar a hacerlo Mora se ha comido antes todo el desayuno Y ya es tarde Ya es la una y algo Aquí tengo todo esto para refreír Que son el pimiento que voy a utilizar El verde La cebolla y las salchichas Luego también tengo que echar El vino blanco Y tengo Ah y el arroz que está ahí detrás Así que voy a empezar a cortar estas cosas para refreír Y ahora ya nos vamos a ir a dormir la siesta Así que espero que os haya gustado muchísimo este mini vlog Recordad que los links os los dejaré en la cajita de información Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!